¿Qué? ¿Y cómo dice que no excitaba? Y aquí estoy yo, Chacarón y la nueva crema Encuentro el amor ideal, que me dé su calor Que me dé una ilusión, que me haga cambiar Lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Y a veces tuve yo, una mujer entre mis brazos Pero en tu amor, ese amor de verdad Y todo, todo acabó, y como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Con sabor, con sabor, con sabor Con sabor, con sabor, con sabor Y a veces tuve yo, una mujer entre mis brazos Y a veces tuve yo, una mujer entre mis brazos Y a veces tuve yo, una mujer entre mis brazos El amor, como el viento se fue El amor, como el viento se fue El amor, como el viento se fue